Hola, muy buenas a todos, soy Nemper y hoy estamos aquí porque han salido un montón de cartas, han salido un montón de anuncios y tengo que ponerme al día con todos los spoilers, así que primero de todo vamos a empezar con lo de el evento que va a empezar ya mañana bueno, esta noche en el reset, que tenemos un bonus de, por loggearnos, nos van a regalar un montonazo de cosas y que es un montonazo de cosas, pues son 5 sobres diarios, a partir de hoy y hasta el día 27 tendremos 10 días en los cuales solo por loggearte te van a dar 5 sobres todos los días pero si, no van a ser todos de la nueva expansión, no van a ser todos de la última expansión, va a ser un poco repartido entre las 5 expansiones que tenemos ahora mismo así que va a haber 10 sobres que van a ser de la última, la que se va a ir y habrá mucha gente que no lo disfrute pero son muchos viales y de cara a Ilimitado, los que quieran completar los mazos, pues le viene bien, porque la expansión que se va en Ilimitado sigue estando interesante aun así, con todas las cartas que se nos vienen, quien sabe como va a modificarse eso, porque ya sabéis, Ilimitado es la guerra de verdad y este evento pues va a estar bastante guapo, porque va a acompañar a la copa del Grand Prix de invierno una copa de tipo All Star, en la cual vamos a luchar por un avatar de Elena Sprayer navideña ¿Cómo saben cómo picarme para competir tradejardeando en un formato que no es que sea el que más me gusta? para los que no sepáis cómo funciona el All Star es un toma 2 de toda la vida, en el cual hay muchas más cartas legendarias todas las cartas están disponibles, todas las de Ilimitado, las bestialidades que había y aún encima, todas están animadas, por tener ese puntito de, mira, todo el mazo animado, por fin voy a poder jugar con ellas y si alguna de las cartas representa algún líder, pues estarás jugando con la carta de líder no es que ganes el líder al robártela ahí, pero es el intrínculo de tenerlo por ahí, aparte los premios son muy buenos ya sabéis, tenemos los premios típicos de una copa, pero tenemos que si pasas a la final por el grupo A o por el grupo B, los premios son muchísimo mejores de lo habitual por el grupo B tenemos de que si ganas, te consigues el avatar, la funda, 3 sobres de la nueva expansión y un sobre legendario, pero si vas por el grupo A, entonces ya solo por clasificarte a la final tienes el avatar y la funda, cosa que por el grupo B tienes que ganarlo todo para poder conseguirlo y que más tenemos, pues con solo una victoria tenemos ya un sobre legendario con dos, sobre legendario y fragmento de animación que recuerda, si juntamos unos cuatros puedes animar la carta que tú quieras con ello y así, hasta que tengamos tres fragmentos, un sobre legendario, funda y avatar y si logras ganar la copa, consigues no solo el flair de que has ganado la copa campeón de la copa de invierno 2019, sino que además te llevarás otro sobre legendario extra teniendo dos, en los cuales, recordad, gastarlos cuando empiece la expansión no nada más conseguirlos porque si no hay posibilidades de que consigáis cartas legendarias de la expansión que se va de rotación y como olvidarnos de las tres nuevas líderes que han sido anunciadas las cuales son, para clerical, Saren, para vampírico, Ilia y para dracónico, Kaya y sinceramente, me parece que cada vez se lo ocurre a Master Games no quería gastarme cristales pero después de ver estas presentaciones, se nota que hablo en pasado, ¿verdad? ahora sí que me las voy a comprar y sobre todo, Kaya, a ver, Saren me parece increíble pero Kaya me ha convencido, es que es demasiado buena os dejo con ellas ¡Women con ellas! ¡Origo! Vamos a poder! ¡Gracias! 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 ¡¿EKTAS! ¡¿Y os dejo en los que el pueblo se מח? ¡¿ archetype que eres? ¡¿Y todo o B learning? ¡¿EKTAS! ¡¿Y todo el pueblo se mantiene? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una waifu de coste 8, 5 ataque, 5 defensa y una evolución completa. Pero tiene varias habilidades que vamos a explicar ahora poquito a poco. A ver, por atajo 1 agregas una guardiana de la jungla a tu mano. Ahora le explicaremos lo que es. Y agregas a tu mazo una limaga, esta misma carta, pero de coste 7 y que ya no tiene la vila de atajo. Sería como una especie de zoei con un coste máximo mucho más barato y de atajo te incorporaría un bicho a la mano en lugar de robarle una carta. Que afecta los prácticos prácticamente lo mismo. Porque vamos a ver lo que hace el combatiente ahora mismo. El combatiente, la guardiana de la jungla, es un coste 2, 2-2. Por lo tanto, ella cuesta 1 para atajo. Esta cuesta 2, tendrías una curva. Tiene una evolución completa. Y de preludio, si has jugado 3 o más guardianes de la jungla durante esta partida, obtienes más 1-1 sin incluir esta carta. O sea, esta no es la tercera carta y se activa la habilidad. Sino que tienes que haber jugado 3 primero y la cuarta adquiriría el más 1-1. Y si en lugar de ser 3 son 6, adquieren guardia. O sea, por coste 2, a partir de 6 jugadas, estarías metiendo bichos 3-3 que tienen guardia. Me recuerda un poco a la mecánica que había con los leones dorados en clerical. Aquella época en la cual era super agro de leones. Estoy todo el tiempo fabricando leones con hechizos. Y era bastante molesto. No tienen asalto de por sí. Por lo tanto, podemos estar más o menos protegidos. Pero puede surgir una mecánica alrededor de ello. Pero aún no termina de comentar lo que hace la campeona. La campeona, como combatiente en sí mismo, ella se puede materializar. Y ella se invoca al comienzo de tu turno si ya has jugado 6 o más guardianas de la jungla durante esta partida. Y sí que atacaría el comienzo del turno porque ella tiene asalto. O sea, estamos metiendo un bicho que es un 5-5 con asalto en forestal. Que cuesta una burrada. Pero si has jugado 6 guardianas de la jungla. O sea, la partida se ha alargado mucho. Ya tienes guardianes como guardianes de la jungla, etc. Al comienzo del turno te incorporarías una de estas. Y fijaros de que es cumplirá la condición y al comienzo del turno se incorpora. Por lo tanto, se incorporarían todos los turnos a partir de que se cumpla esa condición. Al comienzo del turno tendrías un 5-5 con asalto. No sé hasta qué punto puede ser esto viable en forestal. Pero teniendo en cuenta que en forestal hay muchas cartas para devolverte bichos. Puedes hacer la mecánica de jugarlas varias de esta forma. Aunque las reino carachas yo creo que son un poco más aprovechables hoy en día. Habrá que ver un contraste entre las guardianas del bosque y las reino carachas de coste 1. ¿Cuál es más eficiente a la hora de andar jugando con devolviéndolas a la mano? Y si es viable, jugarlo con esta. Porque, recordemos, las reino carachas cuestan 1. Y al evolucionarlas te vuelven a la mano y a solas. Estas no. Estas cuestan 2. Y adquieren habilidades a partir de X jugadas. Yo creo que es ligeramente inferior. Pero la carta en sí no está mal. Vamos ahora con la siguiente de las cartas. Que sería un combatiente de forestal, bronce, coste 1, 1 ataque y 1 defensa. Y esto es muy importante. Porque de última voluntad te agrega una guardiana de la jungla a tu mano. Que es la misma combatiente que hemos nombrado antes. Que cumpliendo la condición, entra la legendaria. Por lo tanto aquí ya tenemos un poco arquetipo de forestal que está surgiendo. Tenemos coste 1, tenemos coste 2. La legendaria se puede jugar por atajo en coste 1. Etc, etc, etc. Así que no está nada mal. ¿Qué más tendríamos por aquí? Pues tenemos una carta ahora, vamos a saltar a dimensional. Esta carta es un poco peculiar porque... A ver. Carta dorada, 4 de coste, 3 de ataque y 3 de defensa. Y tiene guardia. En dimensional con guardia. Sí, pero es que fijaros la burrada que es. Lo que hace. De preludios, si tienes la resonancia activa, cosa muy fácil en dimensional. Sobre todo en el mazo de la loli, que si entras en resonancia, hace un área a la mesa y a la cara del rival. Pues entra siendo más 3, más 3. O sea, si estás metiendo un 6-6 con guardia por coste 4, por cumplir la condición de estar en resonancia. Me parece una bestia. Es una bestia. Sinceramente es una bestia. Y esto puede ser un mazo que se aleja un poquito de las mecánicas de artefactos, de las mecánicas de... Ay, lo voy a decir, de manenetas que ya estaba un poquito olvidada. Pero no sé hasta qué punto, porque recordad, los mazos de artefactos son los que mejor aprovechan el tema de activar y desactivar la resonancia. Así que habrá que ver el cómputo total de lo que viene ahora en la expansión y analizarlo para ver si hay un mazo arquetípico alrededor de esto. Pero como combatiente solo, yo creo que caben prácticamente en cualquier sitio, porque eso es un 6-6 con guardia por coste 4. Eso es una burrada. Aparte como evolución completa. Ahora hablemos de otro combatiente, en este caso paradimensional también, plateado, que es de coste 3, 3 de ataque y 3 de defensa, con una evolución completa. Y al final de tu turno, inflige X puntos de daño a todos los combatientes enemigos y le líneas este efecto. Donde X es igual al número de puntos de maná que no hayas gastado. O sea, se... Imaginémonos. Es turno 8, lo juegas a él y cedes turno. Haces un área de 5 a todos los combatientes enemigos. Y se elimina el efecto. Pero estarías haciendo que por coste 3 estás metiendo un 3-3 y limpiando una mesa con 5 de daño en área. Vale, es una mecánica bastante curiosa. Y que podría complementar a un mazo más destinado a eso. A limpiar áreas con la loli de antes, con esto, con el guardián ese para proteger a las cosas. Se está formando algo en dimensional que a lo mejor puede salir una cosa tocha. Y hablemos de la loli esta. Que es de coste 1, 0 de ataque, 3 de defensa, dimensional, plateada. Y tiene 0 de ataque, pero al final del turno, si tienes 1 o más puntos de maná restantes, hace 1 de daño a un combatiente enemigo al azar. Si tienes 3 o más, hace 2 de daño a un combatiente enemigo al azar. Y 1 de daño al líder enemigo en vez de 1. O sea, sí, estaríamos hablando de que ahí ya la juegas, es un coste 1, 0, 3. Y todos los turnos, al final del turno, si tienes un maná restante, hace un tic de daño. No está mal. Pero si tienes 3 o más restantes, ¿qué esto entraría con la mecánica del que hemos hablado antes? Que es que tengas maná restante, no se consumen. Es cumplir una condición. Pues ella haría ese daño, un tic de daño a la cara, dos de daño a la mesa, a un bicho en la mesa, y el otro haría áreas. Estamos hablando de que ahora mismo, dimensional se postula como alguien limpiador de mesa bastante potente. Y con una protección también curiosa. Así que hay que tener cuidado con ellos. Porque aquí tenemos otro combatiente, plateado en este caso, de coste 3, 2 de ataque y 3 de defensa. Que al final del turno, si tienes un maná restante, invocas un artefacto analítico. Lo invocas en juego. Por lo tanto, si es un maná, meto un bicho que cuesta 1 en juego. Y si tienes 3 o más, en lugar de ser analítico, invocas a 1 místico, que es de coste 3. Y obviamente también cumplen las condiciones estas. Así que estarías metiendo bichos que no los has tenido que meter en el mazo. Y se invocan automáticamente en juego por el coste original del bicho. Vale que no activaría el místico su habilidad de preludio. Correcto. Pero sí se dirías al bicho. Yo creo que más que nada se utilizará para meter al analítico. Más que nada, también para respetar el coste restante y todo lo demás. Pero fijaros si tenemos a los otros combatientes. Que este también cumple la condición de que si te sobran cosas, hace cosas. También está curioso. Y cambiamos un poquito de tercio. Nos vamos a saltar ahora mismo a un hechizo de imperial. En imperial están saliendo bastantes hechizos adoptivamente. Y vamos a ver qué es lo que hace este. Por coste 1, otro hechizo más de coste 1, agregas una copia de la carta elegida a tu mano. Y las cartas a elegir son los diferentes tesoros que hay. La daga, el cáliz, los zapatos y el collar. Y de coste 6, o sea, por aumento de 6, agregas una copia de cada uno de los hechizos y te devuelve 6 manas. Te está dando los 4 hechizos que cuestan uno cada uno de ellos. Por lo tanto, tienes las 4 mecánicas disponibles. Y además, te está devolviendo mana. Por lo tanto, esta carta me parece que va muy bien en un mazo de Baelion, sinceramente. El mazo de arbolitos de imperial, esta carta puede ser una edición bastante curiosa. Porque siguen siendo un aumento, una cura, una embestida gratis y uno de daño a la mesa. Habrá que estudiarlo a ver dónde cabría, pero por ahora me parece bastante bueno. Pasemos ahora a una carta bronce de dracónico de coste 7. ¿Sabéis lo que pasa con las cartas de dracónico que frustran muchísimo? Pues que siempre tienen cosas graciosas. Y en este caso, todas las megalorcas aliadas que entran en juego, obtienen más uno, más uno y poder de guardia. Y preludio invoca a su megalorca. Por lo tanto, estaríamos hablando de que por coste 7, tenemos un 6-6. Y una megalorca que entra en juego, que es un 2-2, por lo tanto ya paga mejor su coste. Estaríamos metiendo un mecho 2-2 y un 6-6 por 7. Dividiendo el daño. Pero es que ese 2-2 se convierte en un 3-3 con guardia. ¿Hola? Y ahí no acaba la cosa. Porque fijaros, coste 7. ¿Qué coste tiene Neptuno? Coste 8. ¿Qué hace Neptuno? Mete 2 megalorcas. Con asalto. O sea, si este bicho está vivo, Neptuno te entra siendo un 5-5 y mete 6 de daño a la cara. Por coste 8. Una curva bastante guapa, sinceramente. Pero habrá que ver si esto puede sustituir la mecánica de arbolitos o de aquí al futuro. Porque actualmente la mecánica de arbolitos está muy muy fuerte en Dracónico. Y más aún después del nerfeo que va a haber ahora en Credical. Lo cual les va a equiparar más o menos. Porque estaban más o menos igualados. Aunque en Credical está un poco por encima. Y ese batacazo que le va a venir ahora a Credical. Seguramente afecte beneficiosamente al mazo de dragones. Así que habrá que ver si hace falta este tipo de cosas actualmente. Pero ya os digo que para de cara a futuro. Si se juega en torno a Neptuno. Se puede incorporar esto muy bien. Vamos con el siguiente combatiente. Que sería el Dilophosaurus venenoso. Es un combatiente de Dracónico. Como ya podemos ver. Coste 5. 5 ataques. 5 defensa. Y de preludio. Si hay un árbol de enaterra aliado en juego. Lo destruyes. Y obtiene el poder de golpe de tal. Y no tiene voluntad. Si no hay ningún árbol. Lo fabrica. Sinceramente me parece malo. Pero malo, malo, malo. A ver, ¿cómo lo explico? Sí, tiene la mecánica de arbolitos. Correcto. Rompe un árbol y cuando se muere deja otro árbol. Pero tiene asalto. Y teniendo en cuenta que ya no vas a contar con la mecánica de edad de Masamune. Tendrías que tú evolucionarlo. Para sacarle partido en el turno en el que entra. Si no, está ahí un 5-5. Que de cara a que el rival tenga algo contra lo que chocar una... Una... Una venida magna. Y que se muera sí o sí. Es un objetivo muy jugoso. No me parece la mejor carta para Dracónico. Sí, es buena. Porque lo es. Pero... Hay muchas otras cartas de Dracónico de mecánica de arbolitos que cumplen mejor la función que esta. Pasemos ahora a la siguiente que sería la esencia del Lai. Otro hechizo de Imperial. Pegamos otro saltito para Imperial. Y este es un hechizo de coste 4. El cual inflige 4 puntos de daño a un combatiente enemigo. Y robas 2 cartas. Robar 2 cartas por coste 4 es caro. Pero haciendo 4 puntos de daño... Que más o menos diría yo... Que... A ver... Es a un combatiente enemigo. Por lo tanto el coste en manás es muy inferior. Yo diría que más o menos sería por coste 2... 2 y medio. Pero robar 2 cartas es más de coste 2. Así que es muy rentable el hechizo. Habrá que ver... Si me hace la pena gastar 4 manás en esto. Pero teniendo en cuenta que hace 4 puntos de daño a un objetivo que tú escoges... Pues puede abrir bastantes buenas mesas, sinceramente. Habrá que verlo, pero... Es que aún así... Es un poco caro para todas las cosas que puedes hacer actualmente con 4 manás en dracónico. Y saltemos a una carta bronce también. Estamos hablando muchas cartas bronce ahora. Porque en el último vídeo soltamos una locura de legendarias. Y también... A ver... Son más cantidad de bronces que legendarias. Es lógico. Y en este caso tenemos aquí al chef momia. Combatiente de enigromante. Por coste 3 es un 2-4. Y de preludio destruyes un combatiente en aliado y robas una carta y restauras 4 defensas a tu líder. Básicamente canibalizas a un bicho. Pero robando una carta. Es muy bueno. Y vale, la habilidad no se activa si no hay ningún objetivo en el cual matar. Pero si estamos hablando de un 2-4... O sea, se protege bastante bien a sí mismo. Que te cura de 4. Robas una carta. Y está matando un bicho. Por lo tanto, está activando una última voluntad que tú quieras activar. Está abriendo un hueco. Está matando un gato para conseguir un árbol. Está haciendo muchas cosas este combatiente. Y me parece muy, muy bueno. De cara a un mazo de tot, a lo mejor entra, ¿eh? Porque por coste 3, robar una carta, curarte de 4, matar a un bicho... No lo veo nada pesado, sinceramente. Habrá que estudiarlo bien. Porque viven unas estadísticas muy buenas para su coste. Y la habilidad a lo mejor pesa un poco comparado con una chef maravilla que te busca cartas de natura, etc. Habrá que verlo. Pero, yo os digo, me parece bastante buena. Y en ilimitado seguramente esta carta la veamos bastante a menudo. Vamos ahora con otra carta de negromante bronce. Que sería esta grulla calavera de coste 2, 2 de ataque y 2 de defensa. De última voluntad, agregas un esqueleto a tu mano. Y si hay algún árbol de la terra aliado a un juego, invocas un esqueleto en lugar de agregártelo a la mano. Ahí ya estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? A ver, es un combatiente 1-1, de coste 1. Pero que te lo agregue a la mano implica que tienes que jugarlo. No tiene un impacto directo en la mesa. Y prácticamente es perder un hueco más adelante, tanto en la mano como en la mesa. ¿De qué puede servir esto? Pues estamos hablando de que por coste 2 podemos estar asegurándonos otro bicho. Si tenemos un árbol de natura en juego, tenemos por coste 2 metiendo 3 de culo y 3 de ataque en la mesa repartidos en dos cuerpos. Que son dos sombras y sin pagar sombras. Así que no lo veo para nada mal. Es una carta bastante decente. Y si lo incorporamos a ciertas mecánicas que veremos en el futuro para el negromante, pues puede que tenga un valor añadido. Vamos ahora con un amuleto, en este caso también para el negromante, plateado de coste 7. Tiene en cuenta regresiva de 3. Así que no es un amuleto que va a pertenecer ahí para siempre. Y teniendo en cuenta que tiene coste 7, a ver, veamos lo que hace. Cada vez que un combatiente aliado es invocado con reanimación durante tu turno, activas negromancia 4. Dos requisitos. Wow. Dicho combatiente obtiene poder de asalto. Sí. Eso está muy bien, sinceramente. No me puedo quejar porque reanimación... Que alguien entre con reanimación cuando el amuleto esté en juego, pues tiene pinta de una Aisha. Pero es que Aisha ya de por sí evoluciona si le pegas a la cara al rival. Que es la forma en la cual Cawain la mete en la mesa. Así que... También está bien por el tema de que si has evolucionado al de coste 3, entonces lo que deja caer en la mesa es el liche. El liche es un bicho 4-4. Y cuesta 4 también. Así que entra en conflicto con Aisha a la hora de las reanimaciones por parte de Cawain. En este caso, pues podríamos evitar el problema de que no nos entre Aisha y nos entre el liche. Y seguir aún así teniendo la posibilidad de pegar a la cara con un 4-4. Es un poco circunstancial, la verdad. Pero bueno. Y de preludio, si usas funeral, activas reanimación 7 en ese instante. Aquí ya estamos hablando de otra cosa. Porque por reanimación 7 implica de que prácticamente todo lo jugable en negramante podría entrar en la mesa en ese turno. Así que no está para nada mal. Porque estamos hablando de que es un amuleto que cuando algo entra con reanimación, si logras activar la negromancia, adquiere asalto. Así que habrá que ver combatientes que tengan una capacidad de reanimación que pueden entrar en la mesa por coste 7 o menos. Y ponerlo como la carta más cara y adquirir asalto. Hay bastantes opciones de que esta carta pueda tener una habilidad en ese sentido. Pero es que es muy cara en muchas cosas. Aún así, actualmente con las cartas que han sido incorporadas, si la carta está dorada, que si reanimas a un bicho evoluciona, etc. Pues va en esta línea. Así que no está mal. A ver, es un amuleto planteado. Tampoco podríamos pedir una cosa excesiva. Vamos ahora con el ataque en pinza del bosque. Hechizo de forestal, obviamente, coste bajo, coste 1. Inflige 2 puntos de daño a un combate de enemigo. Y si ya has jugado otras 2 o más cartas durante este turno, agregas una guardiana de la jungla a tu mano. La mecánica esa está muy muy bien. Y el tema de que por 1, estamos hablando de que por 1 haces 2 puntos de daño. La justicia silvana hacía por 2, 2 de daño y te incorporaba un hada a la mano. Pero es el doble de coste. El fuego antiaéreo, tenías que levantarte un bicho, por lo tanto tenías que tenerlo jugado, para hacer 3 puntos de daño. Esto no tiene ningún requisito de que tengas un bicho en la mesa, ni cuesta el doble. Así que, me parece un petabichos bastante bueno para forestal. El tema de que te meta una guardiana de la jungla en la mano, hace de que ya sea encarado ese tipo de mazos. Y ya tienen tanto soporte para ello, podemos pensar en un mazo como el de leones, de cara a forestal. No tenía la mecánica de evolución de manas que tenía ese mazo actualmente, porque con las cartas que hemos visto no lo tendría. Pero no es nada descabellado pensar en ello. Ahora sí que sí, hablemos de otra carta, en este caso de Imperial, que es la espada china de la espada oculta. Coste 5, 3 de ataque y 5 de defensa. Y tiene embestida, por lo tanto sí que tiene un impacto al entrar en el juego. Y, cada vez que este combatiente ataca y destruye a un combatiente enemigo durante tu turno sin ser destruido, o sea, se choca contra algo y sobrevive, este combatiente evoluciona. ¿Y qué es lo que hace cuando evoluciona? Pues, tiene golpe letal y mantiene la embestida. Lo de mantener la embestida es importante, porque hay algunas cartas, como una que hay en Nigrobante, que si tienen habilidades de impacto directo en la partida a través del combate, como embestida y asalto, pierden estadísticas. Pero lo compensaría con que adquiere golpe letal. Y, al evolucionar, recordemos que gana 2 más 2 más 2 en estadísticas, así que tendría 7 de culo, aunque tendría que haber ganado un combate previamente. No está nada mal. Eso sí, coste 5. Un poco careta, pero me parece una carta bastante equilibrada para ser plateada. Y saltemos a una carta legendaria, la cual no me parece la mejor idea por parte de CD Games, porque es la carta neutral legendaria. Combatiente. Coste 9. 8 ataque, 9 defensa y evolución completa. O sea, es un mastodonte. Y, ¿qué es lo que nos trae este señor? Pues tenemos que tiene embestida, por lo tanto, tiene impacto directo en la mesa, siendo de coste 9. Y, de preludio, destruye los demás combatientes aliados y enemigos, excepto este combatiente. Y el combatiente enemigo con mayor fuerza de ataque. Básicamente, estás haciendo un bajamut menos al más fuerte de los rivales. ¿Vale? Si 4 o más combatientes han sido destruidos durante este turno, invocas a un mamut imperial. ¿Ok? A ver, el mamut es una carta que siempre fue un poquito meme, porque era un amuleto que tienes que jugar una carta de coste muy elevado para activar el amuleto que se rompiera y caía el mamut. Que no tiene habilidades, pero buenas estadísticas sí que las tiene. Y, en este caso, pues, si haces una limpieza de mesa bastante contundente, teniendo en cuenta que hay tantos bichos actualmente, pues, puedes hacer un duelo, lo primero de todo, y después dejar caer un mamut. Y este es un 8, 9, o sea, no es fácil de tumbarlo. Y teniendo en cuenta que lo que hace es matar a todo menos al que menos, al que más fuerza de ataque tenga del rival, o sea, más poderoso, pues, te puedes caer a los bichos que son pequeñitos pero que tienen efectos. Así que, cuidadito con esto, porque es bastante, bastante bueno. Es una carta excesivamente tardía, ya lo digo yo ahora, por lo tanto, no creo yo que sea tan buena. No tiene un impacto directo de victoria, ya que su habilidad es de embestida y limpieza de mesa. Pero no tiene asalto, no tiene incorporar un efecto. Tampoco limpia 100% la mesa del rival, porque puede quedarse en la mesa un bicho y que sobreviva al combate. Imaginaros que queda un Zeus con alguna que otra evolución. Aún encima, el Zeus podría ganar el entradeo, porque tendría muy probablemente golpe letal y si tiene la capacidad de sobrevivir a esto, pues mira, ahí lo tendríamos. Y el mamut es una carta que no hace nada al entradeo en mesa ni nada por el estilo. Es simplemente mucha estadística. Es buena, sí, es muy buena. Pero tiene muchos problemas, me parece a mí. Porque tiene el tema de que le estás habilitando huecos al rival. Estás activando últimas voluntades al rival. Estás permitiéndole que solo se quede como el bicho más poderoso que tiene. Y te obliga a entrar en combate con él para poder matarlo, porque le has dejado el bicho más poderoso de todos los que tiene. Y teniendo en cuenta que es tan tardío, me parece que hay cosas mucho mejores en la mayoría de los mazos para aprovechar el turno 9, que gastarlo todo en esto para limpiar un poquito la mesa. Comparar esto con el Tierra en Sodrio Rex, por ejemplo, de Dracónico. Que sí, descartas cartas, pero es que ese daño se hace a la mesa y a la cara. Y te deja un bicho bastante potente. No sé, me gustaría que me comentarais en los comentarios a ver qué os parece esta carta. Y vamos a parar por aquí, con esta carta legendaria, porque me acabo de dar cuenta que llevamos como 30 minutazos de vídeo. Y esto después lo tengo que editar, porque tengo que incorporar yo las cartas en el vídeo y toda la movida. Así que, aquí lo paramos por ahora. Voy a ponerme a editarlo. Espero subirlo antes del reseteo de esta noche, donde se va a nerfear a Anies. Y nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo directo, o en alguno de los eventillos estos que va a haber del All Star. Que recordar, que no lo dije antes, viene con partidas personalizadas en las cuales, jugando partidas privadas, del tipo All Star, también tendremos recompensas. Así que, a jugar mucho en estas navidades, porque Sea Games nos recompensa por ello. Y ahora sí que sí, me despido. Hasta luego, hasta otra.